Es para nosotros un gusto tener un webinar, prácticamente el primer webinar del año. Empezamos un poquito tarde, lo reconozco, pero la verdad es que traemos ahorita bombo y platillo con este tipo de novedades. La mayoría de los que están ahorita asistiendo creo que tal vez no han escuchado de esos grabadores, algunos sí, pero es una línea de grabadores ecológicos muy interesante que lanzó recientemente Geek Vision y que también está haciendo la punta de lanza para poder destacar que por el momento está disponible únicamente en las Geek Vision Stores. Quiero darle la cordial bienvenida al ingeniero Víctor Ruiz, que nos está acompañando como Product Manager y ingeniero de preventa de Geek Vision, que nos va a presentar precisamente las novedades, características, ventajas y alguna que otra configuración que podemos aprovechar con esta línea interesante y novedosa de equipos de grabación Turbo HD que se reducen en un pequeño equipo que la verdad cabe prácticamente en la palma de nuestra marca. Inge Víctor, adelante y bienvenido. Gracias, gracias Inge. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí, sí. Sí, perfecto, perfecto. Pues, ¿por qué pasó todo esto? Se preguntarán bienvenidos a todos. Bueno, gracias por la amable presentación, Inge. Muy cálida, como siempre. ¿Por qué pasó esto? Les estoy sincero, queríamos sorprenderlos. Esta temática de presentaciones queremos implementarla. También es una sorpresa para los compañeros de MG. Esta es una temática más dinámica, es una temática un poquito más fluida. Yo sé que ya todos nos cansamos de ver diapositiva tras diapositiva, diapositiva tras diapositiva, ¿no? Entonces, vamos a tratar de hacer esto un poquito más dinámico, un poquito más fluido. Esto es más que una sesión. Es ver cómo funciona, cómo se hace, qué vamos a hacer. Y en el caso de que llegue a fallar, preferiría que no fallara ahorita en la hora en que lo vamos a presentar. Pero si llega a fallar, qué bien, qué bien que va a fallar, porque así podemos tomar una respuesta rápida de lo que está pasando, ¿no? Entonces, pues, sin mayor parámetro, vamos a arrancar. Arrancamos. ¿Sí pueden ver mi pantalla? ¿Estoy compartiendo? Sí. ¿Se ve mi cámara? ¿Ven al hermoso y guapo Preventa que les está presentando? Eso. Eso, va. Perfecto. Si no me chocorras, yo, ¿quién más, no? Viene el 14. Vale, bueno, arrancamos. El grabador de High Vision EDBR, el lado ecológico de High Vision. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que esté hecho con materias reciclables, probablemente alguno que otra parte sí. Pero principalmente esto va del lado de la energía. Yo sé que nos cuesta mucho trabajo estar calculando. Oye, ¿cuántos watts me consume? Oye, que el grabador consume mucha energía. Oye, que se calienta mucho el grabador. Entonces, con esto, con este nuevo grabador, tenemos la opción de tener un mejor consumo, un mejor performance de un tamaño muy reducido. Ahorita en un momento se los voy a mostrar. Se van a sorprender del tamaño. Yo sé que una cosa es verlo en imagen y otra cosa es tener que lo vean ya en sus manos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a presentarles dos o tres diapositivas y nos vamos a enfocar a lo que es el grabador. Lo van a ver. Ahora sí van a ver que lo voy a tener aquí en mi manita. Van a ver qué es lo que trae, ¿no? Como les dice la presentación, ya es la hora de los semiconductores. La hora de los semiconductores, ¿qué quiere decir esto? Entonces, ya le estamos diciendo adiós, en este caso de este grabador, al disco duro. No más disco duro, no más el disco duro convencional que conocemos normalmente. No más SSD, unidad de estado sólido. Tiene una unidad de estado sólido, pero viene soldada y embebida a la tarjeta del grabador. No la puedo hacer crecer porque ya viene soldado. No puedo quitarla. Entonces, esa ya viene ya precargado en el grabador. Las partes mecánicas, ya les decimos adiós. Sabemos que eventualmente un disco duro mecánico, pues, sufre desgaste. Aunque sea de la línea que es para SSD, pues, llega a tender, pues, a sufrir cierto desgaste. ¿Y qué pasa cuando tenemos ese desgaste? Si no tenemos, este, habilitada nuestra cuenta de Keep Partner Pro con el cliente que hizo su cuenta, esa es, este, sesión para otro día. No puedo saber si ya está fallando o no está fallando el disco duro. A menos de que, disculpe, ¿qué está pasando el avión? Es como la película de Roma. Cuando estás hablando, pasa el avión. Este, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba antes? Te acercabas al grabador y ponías el oído en el grabador y escuchabas que hacía, dices, ah, yo creo que hay que cambiar el disco duro, ¿no? Entonces, ya, como que está fallando. O simplemente se pierden lapsos de grabación. ¿Qué hacías? Dices, ah, ha de ser el disco duro. Los grabadores de High Vision tienen una prueba Smart. Te hacen la prueba Smart, tienes que llegar al grabador, pero tienes que llegar al grabador. Ahorita me estoy yendo por la parte de Keep Partner Pro. Pero en el caso de Keep Partner Pro, este, yo lo puedo prever antes. En este caso, ya no voy a tener la problemática de que sufro un desgaste el disco duro. ¿Por qué? Porque no es una parte mecánica. No me va a consumir tanta energía y voy a tener un almacenamiento constante y sonante. ¿Vale? ¿Qué tecnología tenemos? Tecnología SSD integrada. Nuevamente, no la puedo quitar. Es eco-friendly. El almacenamiento, pues, obviamente es un almacenamiento constante. No voy a tener variaciones de que ya se tronó, ya se descompuso un clúster, ya se descompuso un sector del disco duro. Por el proceso de estar girando y trabajando todo el tiempo, ya no voy a tener esa problemática. Ya le dijimos a Dios esa problemática. Es muy fácil de usarlo. Van a ver ahorita, voy a presentar mi pantalla. Van a ver que es muy, muy, muy sencillo de usar. La verdad es, no es ciencia de cohetes, la verdad es sencillísimo. Y, pues, tenemos algo nuevo que se llama Motion 2.0. ¿Qué es Motion 2.0? Les voy a platicar más adelante. Vamos a avanzar un poquito. El tamaño del chip del disco duro no es más grande que de una moneda, o de los Air Force, o de un sticker. La verdad es muy pequeño, muy, 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 muy pequeño. No genera calor. No necesita una pasta especial para disipar el calor. No, no, no. Ya, ya, ese ya viene listo para que no necesitemos un sistema de enfriamiento aparte. Ustedes recuerdan que cuando tienes tu grabador, algunos tienen un ventiladorcito. Y a veces ese ventiladorcito, obviamente, genera, genera este consumo de energía y genera ruido. Bueno, ¿qué pasa si tienes un lugar donde no debe de haber ruido si se escucha el subido del ventilador constantemente? Y el cliente te dice, es que aquí no debe de haber ruido. ¿Por qué? Porque, pues, no sé, no me gusta que haya ruido en mi oficina. Y, pues, le provoca moleste, incluso hasta el ruido del ventilador de una laptop, ¿no? ¿Vale? Ahora sí. La grabación y el algoritmo de ecualización del razonamiento de medios de transmisión 2.0. ¿Qué me acabas de decir, Víctor? No se pregunten, este tipo de grabación quiere decir que me va a dar 666 semanas. O sea, más o menos 12 años, aproximadamente 12 años de grabación constante. Hasta que llegue a fallar a partir de los 12 años, ya puede ser, no estoy diciendo, que vaya a fallar. Nos ha pasado con otros dispositivos de que a veces dicen, ¿quién garantía de dos años? Y, ¿quién? A los dos años ya falló. No. Este puede empezar a fallar a partir de los 12 años. Pues, estamos hablando de 12 años. Yo creo que en 12 años la tecnología ya supercambió. Ya hicimos ya una actualización de dispositivos. Ya hicimos una actualización de toda esta tecnología. Es muy difícil que nos llegue a alcanzar los 12 años con un solo grabador. Espero que no les pase eso. Bueno, les decía del bajo consumo de energía. ¿Qué es lo del bajo consumo de energía? Ahorita está muy de moda el hecho de, pues, dispositivos inverter. Hay lavadoras, hay secadoras, hay galles acondicionados, que son inverter. Hay refrigeradores, que son inverter. Son carísimos. En el caso del consumo de energía, no, es inverter nuestro grabador, pero tiene un menor costo de energía. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando nuevamente partes mecánicas. No estamos utilizando ventiladores para el enfriamiento. No estamos utilizando que el disco 2 tenga que arrancar, tener que generar sus revoluciones. Entonces, sabemos que nuestro grabador da menos del 45% de energía, menos que un grabador convencional. Eso es lo que es mucho. Es muchísimo. Sigue funcionando con su eliminador de 12 volts 1 amper, o 12 volts 2 amperes. Sigue funcionando con ello. Pero el consumo constante que va a tener va a ser menos. Esa es la ventaja que tiene. Se traduce, se traduce a 3,000 cargas de un iPhone. Para los que tengan el iPhone. Pero más o menos, en un año suficiente. La energía que se ahorra es para que en un año de uso de mi grabador, es como si fuesen 3,000 cargas de un iPhone. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahorita, compañeros? ¿O voy muy rápido? Ustedes díganme. Ahorita que mencionabas justamente el tema de la durabilidad, o sobre todo la previsibilidad del tiempo que puede durar ese tipo de almacenamiento. O sea, 12 años, la verdad es que es muchísimo tiempo. Hace poco, precisamente, un cliente se me acercó y nos dijo, oye, mi grabador falló. Me mostró el modelo de su grabador, Vision, y lo revisó. Y es un equipo que todavía estaba grabando un formato de videoanálogo en WD1. Imagínate, ya es un formato que usaba cámaras TVL, o las famosas TV líneas. Que también es un formato totalmente descontinuado, ¿no? Que ahorita, si encuentras alguna reliquia nueva por ahí, definitivamente, pues va a ser algo rarísimo, ¿no? Pero la vida útil de un equipo, sobre todo la tecnología vigente que pueda trasladarse, creo que es importante reconocer, independientemente de la garantía que te crees como fabricante, también hay que considerar el futuro que tiene la tecnología, ¿no? Estos grabadores, creo que con los dos años de garantía que promueven, y sobre todo la eficiencia energética que comentas que hay, pues básicamente hacen una diferencia importante hablando particularmente de lo que va a servirnos el equipo, ¿no? Y sabiendo sobre todo que, yo creo que siendo en estos, y la mayoría de aquí si son instaladores, me van a decir que el periodo de vida promedio de un sistema probablemente se estime a unos seis años. Puede durar más, sí, pero... Estirando lo más que se pueda. Exacto, ¿no? O sea, puede durar más, pero al final va a pasar, va a pasar que, bueno, ¿sabes qué? Falló una cámara, la cambias, ¿no? Oye, que el cableado hay que cambiarlo, lo reemplazas. Pero hay un punto en el que el centro, o en este caso el grabador, que es prácticamente el núcleo de tu sistema, cuando ya te toque cambiarlo porque realmente su vida útil dio al límite, prácticamente ya hiciste un cambio progresivo de todo lo demás, y fue inevitable, al final tuviste que adaptarte a lo que la nueva tecnología te estaba ofreciendo. Entonces, ahorita que lo veo así, dices, bueno, 12 años para el promedio de vida útil esperado de una unidad de almacenamiento de estado sólido, que en este caso está integrado, es buenísimo. Y es buenísimo porque como es un conjunto de chips que están diseñados precisamente para tener una vida de uso constante, es decir, 24-7, entonces no está hecho al azar, ¿no? O sea, y es comparable porque si ahorita me pregunta un cliente, oye, quiero ponerle una unidad de estado sólido a un grabador, no le puedes recomendar una unidad de estándar, ¿no? Una unidad de estado sólido para una PC. Ahorita están económicas y no son adecuadas. Tienes que elegir una unidad de estado sólido adecuada para trabajo 24-7. Y este equipo ya tiene integrado eso, entonces eso es lo que está bastante bueno. Y otra cosa que no tiene mucho que ver ahorita con el estado sólido. Estábamos comentando, no sé si puedes regresar a una diapositiva del título, Víctor, con el tema de los kilowatts. Este, exacto, ¿no? Se supone que cerca del ahorro, es decir, prácticamente de los 107 kilowatts que tienes en consumo promedio en un grabador, este está consumiendo como 45% abajo, ¿no? Prácticamente estamos hablando de 62 kilowatts al año. El precio del kilowatts prácticamente en México está en un promedio de 0.96 pesos el watt, el watt. Cuando lo haces en kilowatts prácticamente estás ahorrándote en promedio. Yo, digo, si fuéramos muy, muy perfeccionistas en saber cuánto podrías ahorrarte en un grabador, te ahorrarías más o menos de 65 a 80 pesos en el bimestre. Es decir, de alguna manera, esos 300, perdón, 500 a 700 pesos que no vas a pagar en un año, básicamente acentúan la ecuamistosidad que tienen esos equipos. Con referente al consumo de energía, que es muy, muy bajo. Sí, eso está también muy bueno. Sí, sí, sí. La verdad, a veces nosotros no lo vemos mucho en eso de los kilowatts, es cierto, Inge. Pero cuando nos vemos reflejado en el recibo de la luz, cualquier kilowatt cuenta. Les platico una anécdota. Cuando yo vivía en casa, cuando vivía con mis papás, mi papá era de la costumbre que andaba detrás de nosotros apagando focos, desconectando aparatos, pues si no es que sale muy cara. Ahora que yo soy papá, ahora que tengo yo ya, ya vivo yo en casa con mi familia, ya me convertí en ese señor que va atrás de todos apagando focos y desconectando aparatos. Entonces, cada kilowatt que te puedas ahorrar, créanme, ya sea en una oficina, ya sea en casa, cuenta. Y cuenta muchísimo. ¿Vale? Muchas gracias, Inge, por el aporte. Muchas, muchas, muchas gracias. Estamos, estamos. Continuamos. Vamos a adelantar un poquito. Vale. Ahora, este grabador va a decir, bueno, ¿y este de cuántos megapíxeles es? Es 1080p y 1080p Lite. ¿Qué es el 1080p Lite? Es el 1080p, pero un poquito más chiquito. Como que le reducimos un poquito de megapíxeles para que pueda caber en el procesamiento. No puedo poner cámaras de mayor megapíxeles si y cuando yo les baje la resolución. Es un grabador pequeño, es un grabador compacto, es un grabador para la distribución, es un grabador para una instalación de una oficina pequeña, de una tienda, de una casa. Estamos hablando que son cuatro a ocho canales. Yo no sé si el de ocho canales ya esté disponible, pero actualmente yo tengo aquí ahorita para mostrarles el de cuatro canales de análogos y un canal IP. Un canal IP. ¿Cómo se conecta el canal IP? Como cualquier canal IP que voy a conectar a un grabador, ahorita les vamos a hacer la demostración. A ver, así viene lo bueno. Es pequeñito. Oye, se ve como del tamaño de la mano. Ese es. Este es el grabador. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí ven mi pantalla? Sí. Es un grabador picadito. Literal, como lo ponen en la imagen. Me voy a pasar un tantito desde el cuadro. Vean. Es el tamaño de mi mano. Está pequeñísimo. Tiene sus puertos, sus cuatro puertos análogos. Tiene su salida BTA, su salida HDMI, su puerto de red, dos USBs y su conexión a energía eléctrica. Sencillito. Fácil. No tiene un disipador. Si le voy a sacarme un poquito más, no tiene ningún disipador. Entonces, ¿qué necesito en este grabador? Energía eléctrica y mis cámaras. Todo lo que necesito. Es muy pequeño. Si lo ven en la presentación, no es más grande que un disco. Y no pesa absolutamente nada. ¿Qué necesito hacer? No necesito. Cuando me llegue el equipo, no necesito. ¿Qué hacemos con el grabador? Le quitas la tapa, le quitas el sinnúmero de tornillos. Que la verdad, todos los grabadores tienen muchos tornillos que tienes que quitarlos de un costado. Quitarlos de la parte de atrás. Le tapas la tapa. Conectas el disco duro. Atornillas el disco duro. Si perdiste, porque es lo que me ha pasado. Sacas todo y ya perdí la conexión SATA y la conexión de energía del grabador. Y córrele a la tienda a comprar el SATA. Comprar el Molex para la conexión de energía. Lo conectas, atornillas el disco duro. Atornillas la tapa del grabador. Fijas y conectas. En este no. En este no. Como es una solución prácticamente plug and play. Lo saco de la caja, lo conecto a la corriente, lo conecto a la red y listo. A trabajar. ¿Vale? Ahora viene lo bueno. El análisis de video. ¿Se acuerdan que les platiqué? Motion Detection 2.0. ¿Qué es esto? Imagínense el Accusense. ¿Alguien sabe qué es Accusense? Alguien que pueda levantar la mano. Que no sean los DMG sistemas. No se van a hacer trampa. ¿Qué es Accusense? ¿Alguien sabe qué es Accusense? Accusense. ¿Pueden escribirlo? ¿Pueden abrir su micrófono con toda confianza? Detección de movimiento inteligente. Detección de movimiento inteligente. El Accusense. ¿Y qué más? ¿Qué más puedo hacer con Accusense? ¿Qué pasa si yo tengo en el patio de mi casa, que es particular? ¿Qué pasa si tengo el patio de mi casa y se mete mi perrito? ¿O se mete el perrito del vecino? ¿Me va a mandar una alerta con Accusense? ¿O me lo va a quitar? No. Te va a filtrar personas y autos, ¿verdad? Para darte solamente eventos de esos dos tipos. Es correcto. Así es. Eso es Accusense. Puedo tener mi cruces de línea. Puedo tener una entrada o una salida de una zona. Puedo tener equipaje olvidado. Puedo tener un sinnúmero de cosas con Accusense. Si hay una ramita que se está moviendo, que está pasando constantemente sobre la cámara, no me va a mandar un falso positivo. Si hay lluvia, si hay viento, no me va a mandar un falso positivo. Eso es Accusense. Ahora, ¿qué es Motion Detection 2.0? Motion Detection 2.0 tiene un falso de Accusense, todo lo bueno que hace Accusense, pero solo con detección de movimientos. No puedo, en este grabador, no tengo los analíticos de cruces de línea o entradas o salidas de zona. Ahora bien, les paso un tip. Si yo tengo una cámara IP de High Vision 2 megapíxeles, obviamente 1080p, que cuente con la tecnología Accusense y yo la agrego por IP a mi grabador, voy a poder llamar los analíticos de esa cámara, los voy a llamar al grabador y van a tener funcionalidad dentro de la grabación. O sea, puedo jugar con esos analíticos. No sé si me expliqué allí. Les repito. Si hay una cámara IP con analíticos de cruces de línea, como mi grabador no lo tiene y la cámara IP sí, yo puedo tener esos analíticos. Se habilitan en mi grabador, sí y solo sí, para ese canal de video. Eso está muy bueno, la verdad. Lo descubrimos hace poquito. Nos lo dejaron los chinos de tarea. A ver, ¿pueden descubrirlo? Sí, lo descubrimos. Y sí, sí se puede hacer una cámara IP de 2 megapíxeles que tenga Accusense, podemos llamar a lo que son los analíticos y funciona de maravilla. Aunque sea desde la línea serie 2, Víctor, o tiene que ser de la línea 3. Aunque sea desde la línea serie 2, serie 1, no hay problema. Siempre que cumpla con los 1080p y tenga Accusense, me va a habilitar los eventos inteligentes en mi grabador. Sí, porque precisamente estaba viendo que recientemente han estado apareciendo nuevas cámaras en el catálogo. Y me llama la atención justamente que algo que veía es que ya hay varios equipos que dicen ser Accusense Light. Entonces, de alguna manera tienen ya una ventaja importante con respecto al añadirle una cámara que permita esto. Porque, pues, si de alguna forma lo que comentas tú, Norte, con el Motion Detection, puedes habilitar una función sobre detección de movimiento, pero tienes una característica que puedes sumarle al sistema de videovigilancia, con la cámara en sí ya la hiciste. O sea, no sabía, está muy bien, está muy bien eso. Sí, 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 sí. Si yo tengo la cámara con la tecnología, el grabador le va a entender. Va a decir, ah, yo hablo el mismo idioma que tú. Venga, te puedo administrar lo que tú tienes. Sí, solo sí, en ese canal IP. Por cierto, una sorpresa más. ¿Saben con qué cámara estoy presentando y con qué cámara estoy grabando? Ahí va publicidad para los compañeros de Easybeast. Easybeast es una cámara C6W de Easybeast, que es un modelo que está saliendo. Con cualquier cámara de Easybeast la puedo utilizar como una webcam. Y sí, estoy grabando con una cámara de Easybeast. Ándale. Está bueno para el comercial aquí, Alejandro. ¿Mándame, Ke? Está bueno para el comercial para Alejandro, digo. Así es, para nuestro compañero de Easybeast. Entonces, nos iba a acompañar en la sesión, pero anda ahorita tristemente de viaje por tierras de playa del Carmen y esos lugares de por allá. Entonces, anda de viaje, entonces no nos pudo acompañar. No hay problema. Para la próxima sí nos acompaña. Vámonos a la parte práctica. Voy a enseñarles cómo funciona. Y aparte, les voy a enseñar cómo agregar con este grabador una cámara, cualquier canal de video que tenga mi grabador conectado directamente. El grabador, así el grabador, las cámaras IP. Las cámaras IP, perdón. Las cámaras análogas de los cuatro canales que tengo agregados en mi grabador. Agregar cualquiera de estos, cualquiera de estos que tenga yo conectados como una zona de alarma con alarma AX Pro. ¿Se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. ¿Vale? Entonces, ahorita me voy a regresar tantito al escritorio para conectar un momento. Si me dan dos minutos, conecto el grabador y empezamos a presentar. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahorita? ¿Preguntas? ¿Veo que hay mensajes en el chat? Sí, de hecho, ahorita que lo mencionas, justamente, vamos a responder aquí dos preguntas. Bueno, son dos participaciones. Una es del ingeniero Javier Castro. Nos pregunta sobre la posibilidad de daño del disco. Esa es una pregunta. Y dos, si se puede poner almacenamiento externo. No. Bueno, almacenamiento externo habría que hacer una configuración. Sí tiene la opción para detectar discos duros externos, pero ya es una configuración aparte que habría que ver con el proveedor de servicio, ya sea en la nube o sea con un dispositivo externo. En el caso del daño, muy buena pregunta. Como la unidad de estado sólido está embebida y pegada al disco, el único daño que le puede llegar a pasar es que llegue esos benditos picos de voltaje y se lleve la tarjeta completa del grabador. Digamos que está un tormentón, hay una tormenta, hay rayos y trenos por todos lados. Y usualmente, si no está protegido de manera correcta los dispositivos, pues se va a ir por la parte donde tiene más facilidad de viajar el pico de voltaje y pues se va a llevar la tarjeta. En el caso de que se lleve la tarjeta, pues sí, habría que hacer un cambio completo del dispositivo. Eso es, yo creo que con cualquier dispositivo. Por eso estoy diciendo que en un caso extremo, ¿no? Que esté la tormenta y se llegue a ver un pico de voltaje por allí. Pero aún así, daño en el disco es muy raro, tanto es que lo estamos haciendo pruebas para 12 años de trabajo. Sí, yo creo que lo que comentas es muy bueno, Víctor, porque precisamente el tema del almacenamiento embebido que trae el equipo, quieras o no, digo, a diferencia de un disco mecánico, en un disco mecánico sabemos que típicamente un exceso de vibración, unos problemas de apagones que tenga, etcétera, es más claro que va a dañarse, ¿no? Es más sensible esos daños. Comparado con el almacenamiento integrado, creo que tiene mejores expectativas el que está integrado, ¿no? Si ponemos equipos a probarlos en el mismo grupo de fallas, es muy probable que incluso falle primero un disco mecánico a una unidad embebida, como en este caso. Ahora, ¿qué es lo que sí puede llegar a hacer este ingeniero Javier? Y tomando en cuenta, sobre todo, que es importante vigilar la salud, no solo de este equipo, sino de cualquier sistema de ejecución que se tenga con los clientes, ahí ya te conviene incluso implementar con ellos el tema de monitoreo de salud con Hype Partner Pro, una plataforma que ya hemos presentado en otros webinars, y que justamente funciona como vínculo de servicio al que se le puede sacar mucho valor agregado con los clientes, precisamente para monitorear algún tema de que a lo mejor sea eléctrico, algún falso contacto en la toma de corriente, algún problema de que se va la luz, y entonces te anticipes a que esta falla llegue a darse, ¿no? Si ya notas que tu cliente tiene apagones en su servicio, ya con el cliente avisado, ya dije, perdón, ya, señor o señora X, fíjese que estamos notando que tiene su grabador constantes apagones en horarios repetitivos, hay que revisar qué ocurre para que no vayamos a dañar el equipo, ¿no? De manera, de manera, este, ahora sí, inesperada, y entonces actuar, ¿no? Pero sí, sí es, o sea, de que es posible que se dañe, lo es como cualquier aparato electrónico, pero las expectativas de daño son menores comparadas con un disco mecánico, ¿sí? Así es. Es correcto, es correcto. Digamos que tenemos que seguir las buenas prácticas de instalación. Así es. Y sí, me ha tocado ver instalaciones que tienen el grabador conectado al mismo contacto donde está el refrigerador, entonces, oye, ¿cómo esperas que se proteja tu grabador si estás en riesgo, no tú solito lo pones en riesgo? Entonces, este, voy a salir tantito de cuadro, voy a conectar el grabador, y nos vamos a pasar al escritorio, a trabajar un poquito y vean todas las características y funcionalidades, y ¿por qué no? Vamos a hacer un poquito de ruido para hacer, activar que suene la alarma, que trabaje todo, y van a ver cómo se hace el proceso para agregar una cámara, un canal de video de mi grabador, como una zona de alarma. ¿Qué quiere decir esto? Yo quiero que cuando mi cámara de mi grabador detecte movimiento, suene mi alarma. Lo podemos hacer al revés, eso ya lo sabemos. Con el panel de alarma AX Pro, yo lo puedo hacer al revés. Yo puedo decir que cuando se abra un sensor magnético, casualmente tengo una cámara que está viendo a ese sensor magnético, yo quiero que la cámara grabe y me dé 7 segundos de grabación. Eso sí lo podemos hacer. Eso es, digamos, que configuración básica, ¿no? Pero, ¿lo puedo hacer al revés? Se preguntarán eso. ¿Se puede hacer al revés? Sí, sí se puede. ¿Cuántos dispositivos, cuántas zonas de movimiento a través del grabador puedo tener en mi panel de AX Pro? Dos. ¿Puedo yo tener dos cámaras como una zona que le llamamos video as a service, como servicio? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando, nuevamente, que cuando yo pase por la cámara y detecte movimiento en el horario que no debe detectar movimiento, se activa mi alarma, suena mi alarma. ¿Cómo puedo controlar yo eso? Al momento que yo me vaya de mi casa y con mi controlito, que voy a enseñarles aquí, con mi control, armo yo mi alarma, me voy de mi casa, armo mi alarma, o lo hago, ¿por qué no? Lo hago a través de la aplicación, armo mi alarma, me voy, y si hay movimiento en la cámara que tengo yo como servicio, la alarma va a sonar. Eso les voy a enseñar cómo hacerlo ahorita. ¿Vale? Si me dan dos minutos, ahorita lo conectamos. Excelente, Inge. Y bueno, aprovecho ahorita el espacio en el que el ingeniero Víctor prepara su escenario en el escritorio para darnos un poquito más de detalles de algunas conexiones y configuraciones del grabador. Para hacerles hincapié, a los que están ahorita atendiendo el webinar, recuerden aquí en MG Sistemas tenemos los martes de Geek Vision. Tenemos una serie de promociones y descuentos adicionales que están disponibles prácticamente a través de los ejecutivos que atienden su cuenta. Por favor, si tienen dudas, si tienen comentarios, si quieren algo de soporte técnico, también estamos a la orden. De alguna manera contamos con el equipo especializado que nos permite apoyarlos y guiarlos en sus proyectos y sobre todo también diseñar algunas propuestas y demos para sus clientes o usuarios finales. Esto con la intención de que tengan sobre todo una herramienta muy importante para poder cerrar esas ventas, para poder hacerle a los clientes muy claro la presentación de alguna de las soluciones que muchas veces, a veces con contarlo, con explicarlo, con mostrar algunas imágenes, no es tan sencillo convencerlos. Y aquí en Gustavo Gutiérrez, ya saben, tenemos la High Vision Store disponible para todos nuestros clientes que prácticamente en su mayoría son instaladores y es por eso que desarrollamos para ustedes el Club de Instaladores. Si alguno de ustedes tiene o desea información sobre el Club de Instaladores, por favor también escríbanos en privado, escríbanos a alguno de los números de WhatsApp que están a la orden y con gusto les orientamos para poder inscribirlos y ofrecerles todas estas características que son parte del programa. ¿Vale? De cualquier forma, ahorita que el ingeniero ahorita regrese a pantalla, pues seguimos en línea para participar y tener todo esto que nos interesa de este equipo. La verdad, está muy interesante. Yo sé que algunos de aquí que son instaladores, a lo mejor nos resistimos un poquito a la idea de que de ser un equipo nuevo, pues tengo mis dudas sobre si funcionará bien o no. La realidad, Inges, es que hasta ahorita todos los que se hemos desplazado han tenido muy buenos comentarios, a pesar de que la mejor, la primera crítica que hay es sobre el tamaño del almacenamiento, porque, pues yo sé que más de uno de repente ha de pensar que los 300 gigas que pueda tener para cuatro canales no serían suficientes. La realidad es que no es así. Además del códec para el que está grabando el equipo que es el AC265 Plus, el sistema trae justamente una optimización sobre el ancho de banda variable que prácticamente aplica por ese en el grabador y prácticamente con el almacenamiento básico nos están entregando hasta 15 días de grabación, algo que es muy, muy bueno precisamente para poder tener el registro de todas las cosas que estamos teniendo en cada uno de los canales. De cualquier manera ahorita y si ustedes hacen la comparación pueden contestarlo con su ejecutivo de confianza aquí con nosotros en el MQS el grabador con almacenamiento integrado prácticamente tiene el mismo costo que un grabador con un disco duro y una de las grandes ventajas justamente es que ya no tienen que destapar el grabador, destapar el disco duro, abrir el grabador, ahora sí instalar, atordillar, volver a cerrar y todo. Casi, casi como dice el comercial que antes alguna vez si ustedes conocieron de las famosas iMac, lo saco de la caja, saco el grabador, lo ponemos y prácticamente ya está listo para usarse. Entonces, realmente es algo que les va a dar tiempo extra para poder instalar las cámaras, el cableado, todo lo que demás hacen, pero ya no invierten tiempo en hacer que se instale el disco duro dentro del grabador porque pues ya está como parte de esos elementos iniciales. Inge Víctor, adelante. Gracias, gracias Inge, gracias. ¿Ya vieron? Aquí estoy, miren, doble en la cámara. Esa es la cámara que tengo análoga. ¿Cuánto tiempo me demoré para conectarlo, para encenderlo? Obviamente, yo previamente lo activé. ¿Cuánto tiempo nos lleva una activación de un grabador? Dos minutos. Poner un usuario, poner una contraseña, viene ya con el DHCP, ¿qué quiere decir esto? Que automático que yo lo conecto a la red, va a agarrar la IP. Si no conozco la IP, se las paso. Normalmente, nuestros dispositivos vienen con la dirección IP 192.0.0.64. Es con la IP que vienen de fábrica. Ya de ahí, yo estoy de HP y ya voy a tener acceso a lo que es el grabador. Aquí lo estamos viendo, miren. Esta es una cámara ColorView y la que vemos del otro lado, esta es mi cámara ICBIS donde estamos presentando y grabando. ¿Vale? Está padre, ¿no? ¿Cuántos canales IP puedo conectar? Alguien que me diga, lo acabo de decir hace ratito, ¿cuántos canales IP puedo conectar en este grabador? Rapidísimo. Excelente. El ingeniero Juan Ramón ya contestó. Dice uno. Uno, es correcto. Un canal IP. Un canal IP. Es correcto. Y tengo la cámara, esta es PT, es PTZ. La puedo mover. Bueno, PT, no es PTZ. Entonces, me van a ver un poquito agachadito. Voy a viajar un poquito en lo que es el proceso de distribución de dónde está cada canal, dónde está cada cosa, todo lo que podemos hacer. ¿Vale? Entonces, vamos para acá. Estoy bien. ¿Y sigo? ¿No me he ido? Hola. Ahora bien, todo lo que vemos en este grabador se nos hace muy familiar, ¿no? Ya lo conocemos, ya lo hemos visto, ya lo hemos trabajado. Tenemos el apartado de configuración. Dentro de configuración tenemos, pues, los ajustes de sistema, ajustes de hora, conexiones SRS-485, modo de salida y acerca del grabador, ¿no? El licenciamiento y todo lo que tenga. Mantenimiento, el mantenimiento básico, reinicio del dispositivo, restauración simple, restauración por defecto, que es el de Factory Reset, exportar las configuraciones que yo ya tenga, ¿qué más? ¿Qué más? Actualización de firmware, subir, importar los ficheros de configuración, seguridad, crear servicios de seguridad, autenticación, gestión de contraseña, etcétera, etcétera, ¿no? Gestión de cámara, esta parte de la gestión de cámara es muy importante porque aquí es donde voy a agregar yo mi cámara IP. A ver, aquí tengo la dirección IP de mi cámara. ¿Alguien sabe cómo agregar cámaras ECVs a un grabador High Vision? ¿No? ¿Alguien sabe cómo hacerlo? Que me diga, porque yo no sé. Ahora le agregó el de ECVs. Una pregunta, Víctor, porque acá es algo que hemos estado teniendo cuidado con los clientes. Hasta donde sé, no sé, ¿qué líneas son recomendables añadir y recomendar, agregar, o cuáles no? Para que no, sobre todo porque hemos cuidado que justamente lo que menciona Cisco, la mayoría de sus cámaras, perdón, de sus grabadores, o cámaras ECVs es que no recomienda que se traten de añadir como cámaras IP a grabadores High Vision o High Look. Aquí, ¿cuál sería tu punto de vista? Mi recomendación. ¿Puedo yo agregarlas? Cualquier cámara IP que esté dentro del protocolo ECV, del protocolo ECV, dentro del protocolo de High Vision, sabemos que ECV es una marca hermana de High Vision, entonces, yo puedo agregarla sin ningún problema, este, cámaras Epcom, cámaras IP de High Vision las puedo agregar, el modelo, pues, principalmente depende mucho de lo que yo quiera agregar, obviamente, si voy a agregar una cámara de mayor milimetraje o lo que es, este, muchos megapíxeles, pues, obviamente, si no, no recomiendo que sea una cámara muy grande porque, pues, el grabador no lo va a soportar, pero ahorita, ¿vieron? Sin problema, ya agregué una cámara ECVs. Ok. Sí, 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 sin problema, lo pueden ir agregando. Me imagino que lo que comentan nuestros compañeros de Syscom es la parte de tener el cuidado de que estamos forzando porque hay opciones, no en este grabador, en otros grabadores, hay opciones en las cuales yo puedo apagar mis canales análogos y obtener canales IP. Digamos que allí, y estoy seguro que a eso se refiere, estoy forzando a un dispositivo a hacer algo para lo que no está hecho. ¿Sí? Sí, sí, por ejemplo, si tenemos un grabador de ocho canales análogos y me da, no sé, cuatro canales IP y le digo, oh, híjole, yo necesito apagar de los ocho canales análogos, necesito apagar otros cuatro porque voy a meter cuatro cámaras IP más, pues estás forzando a un equipo a hacer algo para lo que no está hecho, ¿no? Entonces, si vas a hacer eso, pues quítale con mejor un grabador IP, un NBR, no sé si me explico ahí en esa parte. Sí, porque de alguna forma ese tabú, que se lo quiero manejar así, ¿no? está muy presente en la mayoría de cámaras que están en el catálogo de CISCOM, precisamente mencionan abajo, ¿no? Configuración únicamente mediante aplicación de Easybeast y no recomendado para DVR o NBR. Lo hacen de manera muy general, aunque como bien dices, tampoco son tan específicos en cuál es la manera en la que sí puede funcionar o se recomienda que se añadan si es que vas a usarlos como un canal IP. Porque al final es válido, pero aquí es importante tener también respaldo de la marca para cualquier incidencia, ¿no? Porque como bien dices, al final, aunque sean marcas hermanas, yo creo que lo importante es diferenciar que si vas a implementar una solución profesional, no es que no sea adecuado, pero no es tan profesional que diga, bueno, voy a agarrar y voy a meter una marca que me va a dar un producto más económico porque al final me ahorro, no sé, tantos pesos para ello, ¿no? Es más correcto entonces si tu solución de seguridad es profesional, añadas una cámara que esté al nivel del resto de la solución para contar o saber que vas a contar con el soporte adecuado, ¿no? Para no tener por ahí ninguna... Ninguna... Sí, digamos que no forzar al equipo para hacer algo para lo que no está hecho, ¿no? Ok. ¿Vale? Gracias, Inge, gracias. Ahora, en administración de cuenta pues nuevamente puedo crear mis usuarios como cualquier grabador, la red, tenemos nuestros ajustes de red, tenemos nuestros ajustes avanzados de red, en el caso acceso a plataforma, tenemos HiConnect y tenemos ISOOP. Oye, ¿el puerto es Gigabit? ¿Estoy leyendo bien? Vamos a ver, estos básicos, si es 10, 100,000 automático. Oye, eso no me lo esperaba, pensé que era 10 sobre 100. No, es 10, 100,000 en automático. Ahora, en el caso de servicios de red, esto, todo esto es un grabador convencional. quienes ya hayan estado trabajando con grabadores sabemos que pues es un grabador convencional, puedo agregar mi correo electrónico, el servidor SMTP. ¿Para qué me sirve esto? Pues para poder, yo cuando recibo una notificación me llegue directamente a lo que es mi correo electrónico desde el grabador a mi correo, ¿no? Video y audio, todo lo referente al audio y video, imagen. En imagen me viene el tipo de escenario. Mira, aquí estoy. Hola, ¿sabes? Tenemos imagen estándar para interior, para exterior. Vamos a poner lo que es para interior. Estamos en el interior. Hizo un pequeño ajuste en la cantidad de colores que aquí en la oficina tengo ahora sí un poquito de mucha iluminación. En la parte de que yo quiera configurar cosas, por ejemplo, aquí del WDR, ya más enfocado a la cámara, no lo hago aquí porque sabemos que este es un grabador análogo. ¿Dónde lo hago? Me voy a Vista en directo, prendo mi canal, vamos a ponerlo en pantalla completa para que lo alcancen a ver, y yo presiono Iris Iris más. Si presiono Iris más, si se alcanza a ver el menú, me aparece un menú. Esto es en mi cámara análoga, ¿eh? Puedo tener la exposición, me muevo con el control PTZ, exposición, settings de video, la luz de apoyo porque es una cámara ColorView, funciones o Factory Reset, ¿no? Vamos a entrar un poquito, vamos a poner un poquito ahorita con Video Settings, ¿cómo le doy Enter? Iris más. Modo de imagen estándar, vamos a cambiarlo para que vean cómo cambia. Alta saturación, ¿ya vieron? Se ve más lleno. Me puse más prietito. Estándar, ¿no? Ahí está un poquito más clarito para que me dejen entrar a los restantes. Balanceo de blancos, le damos un tenemos en modo automático modo manual para que yo juegue yo con el con el rojo, no, no me volví marciano, es el rojo el lo que es el azul, yo puedo estar jugando con estos colores. Honestamente ya tendríamos que ser un experto en fotografía, casi la dejamos en automático para trabajar con esto. Vámonos para atrás o de por qué no, dependiendo del escenario, ¿no? A lo mejor es un escenario con mucho brillo, nos vamos a saturación, 3D DNR, este, el mirror de la imagen es voltear la imagen, prácticamente, es voltear la imagen y nos vamos a back, vamos para atrás, la exposición, vamos a subir la exposición, exposure, aquí está, el WDR, ¿qué es el WDR? ¿alguien sabe qué es un WDR? que me diga, a mí se me olvidó, ¿qué pasa si le muevo al WDR? ¿qué es el WDR? ¿les ha pasado los escenarios así? oye, es que se ve bien feo la cámara, se ve como una mancha negra, déjalo global, habilita el VLC, o habilita el HLC, qué vale, se puso más oscura, ¿no? o el WDR, que se ve más claro, ¿qué pasa con el WDR? el WDR es el balanceo del rango dinámico, Wide Dynamic Range, ¿qué quiere decir esto? que cuando yo recibo mucha luz a contraluz, no sé si se ha tomado una fotografía a contraluz, es lo que dicen, nunca te tomas una foto con la luz detrás de ti, ¿por qué? porque la cámara no sabe qué luz es la que va a mandar, si yo le pico, por ejemplo, con un celular, haga la prueba si está acercado a una fuente de luz, póngase detrás del foco, detrás de la ventana y traten de tomarse una selfie, obviamente pues tu celular dice, oye, o le tomo al fondo o te tomo a ti, esto es el WDR, eso es lo que vamos a hacer con el WDR, dale, vamos a salir, bueno, una pregunta, Inge, el WDR me queda claro y lo hemos visto está dentro de las cámaras, el DWDR, o sea, la versión digital, está en la cámara o es si ya es desde el grabador? Depende del modelo, en el caso de las análogas, normalmente viene WDR, en la CIP, ahí sí ya tenemos DWDR, ¿qué diferencia hay en el DWDR? dirá uno, ah, pues es digital, es digital WDR, ¿no? ¿Qué pasa con el WDR? El DWDR, digamos que es un balanceo de blancos de mayores decibeles, de 120 a 140 decibeles, entre mayor sean los decibeles, mayor velocidad tiene el lente de la cámara para acomodarse a la retroiluminación y al constante cambio de luz, como cuando estás en un cuarto oscuro y sales a la calle te deslumbra el sol y en automático tus ojos en segundos se acomodan y ya puedes ver bien, ese es el WDR, por así decirlo. ¿Vale? Ok, pero entonces, o sea, tú dices que las cámaras análogas no tienen DWDR? Normalmente no lo traen, normalmente no lo traen, puede que ya haya algún modelo, ¿por qué? porque digamos que la tecnología de DWDR pues es este, pues es propia de la cámara y en el caso de la IP, pues toda la inteligencia, toda, toda la inteligencia está en, como dentro de la cámara y aquí pues el que hace la chamba pues es este compañero. Ya, es el que hace la chamba. Ok. ¿Vale? Vale. Continuando, ¿qué tengo de opción? Tengo cámara 1, si le pongo evento inteligente, me dice, ya me regaña, la cámara no soporta la función, no es que la cámara no la soporte, sino que simplemente el grabador no tiene esa función para hacerlo en una cámara análoga. Sabemos que la inteligencia está ahorita en el grabador, no en la cámara. Si yo le hubiera conectado a una cámara IP de High Vision con AcuSense, ya me lo habilitaría aquí, selecciono la cámara que es, el canal que es, supongamos que está en el canal 2 y ya me habilitaría lo que es cruces de línea, entradas o salidas de zona, etcétera, ¿no? Pero nos vamos a enfocar en evento básico. ¿Qué hago en evento básico? Habilito la detección de movimiento, lo va a hacer la inteligencia artificial del grabador, no lo va a hacer el PIR de la cámara, va a ser una persona y ya tengo dibujada mi área. Así de fácil. Vamos a darle guardar aquí por cualquier cosa. ¿Qué más tengo que hacer? Mi horario. ¿De qué horario a qué horario se va a habilitar esa detección de movimiento? Normalmente yo lo tengo todo y en la acción del lance, ¿qué es lo que va a hacer? Es importante para lo que vamos a hacer, es importantísimo tener habilitado esta parte de aquí. Vamos a poner aquí, la lucecita no es para que se vea. Y le vamos a dar guardar. Si yo no tengo habilitado esta opción, nada más, no lo va a hacer. No me va a hacer lo que es la detección de movimiento. ¿Vale? Ahora, ¿qué otro paso tengo que hacer? ¿Has pedido que tenemos con el grabador? ¿Dudas que tengan dentro del grabador? ¿Está difícil? ¿Está enredado? No, está bastante claro. Digo, es muy, muy semejante a la mayoría de los grabadores de ese nivel. Sí. No hay algunas cosas más que temas de, por ejemplo, ahorita estaba viendo que en la configuración del SMTP ya hay un botón ahí para pruebas y eso está muy bueno porque antes hacías la configuración y hacer la prueba tenías que hacer que se hiciera la alerta y que hiciera la acción y que mandar el correo y en cambio ahorita no. ahorita veo que tiene un botón para hacer esa prueba y está fantástico porque hay que ver si la configuración está bien hecha o no desde un principio entonces ese tipo de detallitos creo que son interesantes pero no, la verdad es que no hay no hay nada sorpresa está bastante fácil y eso está muy bien. Así es, está muy, muy, muy intuitivo discúlpense habilitó ahorita la el sensor de movimiento. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a presentar mi teléfono ¿qué tengo que hacer? Entrar a mi aplicación HiConnect obviamente tener previamente agregado mi grabador y previamente agregado mi panel de alarma ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Ok. ¿Qué hago? Entro a mi panel de alarma dentro de mi panel de alarma dispositivo solo tengo agregado el llaberito que les mostré hace un momento el llaberito ese que tengo agregado me voy a la parte de configuración donde está el engrane en la parte de arriba me voy a la parte de configuración engrane de arriba y tengo todas las configuraciones de mi de mi panel nos interesa la tercera que se llama cámara de red le voy a dar un touch en cámara de red y me aparece canal de la cámara de red le doy un touch a canal de la cámara de red me va a hacer una búsqueda probablemente mande que no encontró nada no hay problema no se espanten en el signo de más que está arriba yo le pico y le doy añadir canal le doy añadir canal manual ¿qué dirección IP? voy a poner la dirección IP de mi grabador vamos a ver si me acuerdo 192 168 punto 1 punto ya se me olvidó lo último un segundo creo que es punto 1 punto 55 déjenme ver vamos a regresar un poquito para ver la IP del grabador a ver si me deja verla aquí estoy otra vez ya me vieron vamos a ajustes nada más para corroborar la IP aquí es el nombre reestructura de almacenamiento versión de dispositivo configuración de la imagen aviso de configuración remota no puedo entrar en la configuración de red aquí bueno un segundito nada más vamos a detener un momento el compartido de del teléfono así y nada más para corroborar es la 39 192 punto 168 punto 100 punto 39 bueno entonces regresamos compartimos listo ahora sí aquí estoy hola bueno vamos para acá nuevamente al al panel configuración cámara de red canal de cámara de red esperamos que termine la búsqueda le damos en el signo de más añadir canal le ponemos dirección IP en el caso de la dirección IP me voy a poner un poquito más aquí en cuadro a ver si me alcanzan a ver estoy en mi teléfono ah ya se activó la la cibera voy a salir un tantito estoy aquí en mi teléfono pongo la dirección IP 192 ¿a quién se acuerda qué IP era? 36 ay se borró nombre de usuario admin contraseña es la con la que activé yo mi grabador esa es la contraseña que voy a usar voy a aceptar si pusimos bien la la dirección IP no nos va a dar problema ahí está ahora bien aquí ya en automático me activó la cámara me hace desconectar entonces no está correcta entonces déjenme un momento lo que vamos a detener aquí cometimos un errorcito bueno vamos a iniciar nuevamente la compartir esto lo estoy haciendo así al momento así que disculpen si hay algún detalle o algo listo listo compartiendo nuevamente entonces nos vamos para acá atrás y la cámara de red lo editamos y quedamos que era la 39 ya está listo ahora sí ya me aparece vinculado voy a eliminarlo voy a ver si me deja si me permite hacer la opción de que me va a aparecer un ahí está vamos a ponerlo añadir canal nuevamente 192 punto 168 punto 100 punto 39 cuando yo lo agrego por primera vez como yo estuve haciendo pruebas con esto y yo lo agrego por primera vez me va a aparecer la opción de los canales de video disponibles y ahí yo voy a elegir el canal de video que yo requiero está súper difícil mi contraseña vamos a aceptar ahí está eso es lo que quería que vean ya vieron que en la parte de abajo me aparece la cantidad de canales de video que yo tengo disponibles obviamente debo de yo conocer que canal de video voy a utilizar entonces que es lo que hago selecciono el canal 1 que es el que me interesa donde tengo mi cámara y le doy a aceptar y ya me dice añadido hace la búsqueda y ya me dice que está conectado si quiero configurar la zona la puedo configurar esa zona puede ser una zona de le puedo cambiar el nombre por ejemplo vamos a cambiar el nombre se va a llamar le vamos a poner el nombre se va a llamar IP CAM 01 así se va a llamar lo voy a aceptar y ya me hace el cambio ahora se va a llamar IP CAM 01 puedo modificar el tipo de conexión si es el número de canal de la cámara el área vinculada el área 1 qué tipo de zona es la voy a dejar como tipo de zona instantánea si le quiero que omite alarmado en casa que sea alarma silenciosa es una zona de cruce etcétera se comporta como una zona de alarma convencional si yo me regreso me voy al dispositivo ya me aparece la cámara ya vieron ahora vamos a entrar nuevamente a la configuración le vamos a subir el volumen a lo que es el panel al sistema el del sistema no perdón configuración el del sistema vamos a subir el volumen todo vamos a subir listo y que voy a hacer voy a armar mi alarma vamos a ver es armado fuera de casa sistema armado si yo cruzo ahorita yo no tengo agregado ningún dispositivo ni uno solo más que un llavero no hay ningún pil no hay ningún magnético que se active solo está la cámara con detección de movimiento si yo paso alarma de empiezas una dos vamos a desactivarlo ya que lo desactivo con mi mierda sistema desarmado desarmado como ven la padre no estuvo complicado no si no para nada la verdad es que está bastante intuitivo y sobre todo tengo que actualizar mi aplicación fíjate que ya vi que se ha actualizado mucho pero creo que es porque ahorita ya está disponible en el app store si ya está ya la pueden descargar de allí la verdad se ve muy bonita la nueva aplicación muy muy bonita es muy intuitiva y este pues que les pareció o sea comentenme está complicado está fácil la verdad está muy a mi se me hizo muy sencillo esa parte de lo que es este que mi cámara se convierta en un sensor de movimiento más para mi alarma o en su caso una cámara IP puede ser cualquier cámara una cámara IP con un cruce de línea si yo paso por ese cruce de línea y mi alarma está armada me va a notificar en mi panel de alarma cada vez que yo arme mi alarma se va a armar por así decir ese cruce de línea ¿cómo ven? está muy bien vamos a dejar de compartir listo tenemos un comentario en el chat a ver si me pueden apoyar ¿qué nos dicen por ahí en el chat? a ver este aquí comenta el ingeniero Javier Castro ¿esta vinculación solo es con el EDVR en este caso el grabador de esta línea o también se puede hacer con otros grabadores de Geek Vision? con el que yo quiera de Geek Vision con el grabador que yo quiera de Geek Vision hasta con una cámara solita que sea IP con eso lo puedo hacer con cualquier grabador se puede utilizar ¿vale? bueno pues yo creo que por mi parte es todo no sé si tengan más preguntas dudas comentarios aprovechen me tienen alquilado de aquí a las 12 excelente excelente ahorita vamos a hacer que hay un baile aquí en Vals ¿verdad? en frente de las cámaras pues sí mira Víctor yo creo que algo que no podemos olvidar dentro de lo que nos compete a todos los que estamos aquí involucrados en videovigilancia es que el aprovechar un poquito más cada una de las funciones integradas no nada más en este grabador sino también en otros equipos que están a la mano y que incluso están como línea esencial o básica de Geek Vision es una importante manera de resaltar y sacarle jugo a cada a cada dispositivo creo que ahorita que acabas de mencionar justamente el tema de la vinculación de este tipo de alarmas con un grabador e incluso agregar hasta un par de cámaras por grabador para poder ofrecerlas como parte de un frente de seguridad se vuelve muy valioso precisamente tener un enfoque muy claro sobre las posibilidades que tiene cada uno de los equipos entonces no está de más digo ahorita hago visible y patente la invitación que hacemos constantemente a todos nuestros clientes en participar en estos webinars en los talleres en línea o presenciales que vayamos desarrollando porque creo que el estar al día con estas funciones nos hace no nada más expertos en el tema sino también nos hace reconocer que podemos ver ante cada cliente una gran una gran línea de posibilidades y soluciones que a veces el mismo usuario no imagina que puede tener hace poquito precisamente hablábamos con un cliente que está en pláticas con una clínica y justamente esta línea de alarmas AX Pro nos surgió la posibilidad viendo que tiene un muy buen alcance alámbrico e incluso hay repetidores de usar los botones de pánico como botones de alarma por aplicación y esto centralizado con la app en este caso de una tableta para poder visualizar y personalizar cada uno de los botones y mencionar precisamente que el botón de pánico que llaman prácticamente se va directo hasta hasta la central de enfermeras que es la que va a responder por ese llamado entonces hay una infinidad de ideas y soluciones que se pueden ir desarrollando y que se pueden promover para que sean el cierre con muchas veces proyectos que normalmente llegan a costar muchísimo más cuando las líneas o las marcas que están normalmente produciendo ese tipo de soluciones pues cobran otra clase de licencias de productos incluso hasta de certificaciones para instalarlos y acá la verdad es que la parte intuitiva de la aplicación la fácil forma en la que han conseguido como dicen allá los chinos en desarrollar todo esto la verdad es que ha sido toda una maravilla y una revolución muy importante para poder aprovechar y sobre todo entender cómo ofrecerlo con el usuario final o los posibles prospectos a clientes que tengamos en frente ingeniero Víctor muchísimas gracias por su colaboración la verdad es que es muy completo lo que ahorita nos acaba de ofrecer no nada más las presentaciones del equipo sino también ahorita las pruebas y demostraciones que nos hizo con el grabador con la alarma con las cámaras y sobre todo la sorpresa que también es el poder utilizar hasta la cámara ESVIS o ESILIS como cámara web también fue una novedad que no nos esperábamos eso estuvo genial este y pues de nuestra parte igual estamos muy muy contentos en la audiencia que estamos teniendo en la participación ingenieros igual cualquier cosa que requieran como lo he mencionado estamos a la orden por favor no dejen de seguir nuestras redes sociales nuestros canales y estamos atentos a las solicitudes que ustedes nos nos indican sale de mi parte es todo también muchísimas gracias y les deseo una excelente mañana que tengan un excelente excelente fin de semana también sí así es así es dale prepárense para el 14 de febrero hasta luego gracias 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 gracias